Aprendidos por tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de uso civil y falsificación de documentación, es lo que se descubrió en un allanamiento en el distrito de San Miguel. Personal a cargo del comisario Jorge Didío Leal, con también personal a cargo del titular de la comisaría San Miguel I, subcomisario Hernán Pavón, en el marco del operativo Calles Seguras y como resultado de tareas de campo efectuadas por el grupo técnico operativo local que se desprenden por el delito de abuso de armas, se logró determinar que en el domicilio de los imputados, una pareja de 44 y 43 años que están aprendidos en la calle Sargento Cabral al 1100 de San Miguel, se llevaron a cabo maniobras ilícitas con modalidad comercialización de estupefaciente. Una vez obtenida la orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Martín, se pudo secuestrar de la vivienda un revólver calibre 22 y 44 municiones del mismo calibre, un rifle aéreo comprimido, una escopeta a gas, dos balanzas digitales, una máquina para fabricar tarjetas plásticas de crédito, 87 tarjetas plásticas blancas, 13 tarjetas blancas con banda magnética, dos tarjetas plásticas banda magnética con números y letras, un postner, una notebook, dos panes de cocaína y un pesaje total de 555 gramos, un frasco con marihuana total 231 gramos y el total de 11.500 pesos. Decíamos entonces que esto está bajo la jurisdicción de los tribunales de San Martín y fueron aprendidos, la carátula es tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de uso civil y falsificación de documentación.